El gobierno zaninista continúa restituyendo derechos a las familias nicaragüenses, esta vez a los mimados del hogar. En el municipio de Moyogalpa, Isla de Ometepe, se inauguró el nuevo y moderno Centro de Desarrollo Infantil, que será utilizado por los padres de familia, ya que ahora contarán con un lugar seguro donde poder dejar a sus hijos en los que ellos se encuentran en sus centros de labores. Es un gran logro porque podemos optar a dejar a nuestros hijos aquí y poder trabajar. Bueno, realmente tendría que andar buscando con quien dejar a mi hijo para poder trabajar, para ver que quién me lo podía cuidar un ratito para hacer un mandado o alguna cosa. Pero ahora yo pienso que vamos a tener un gran logro con esto que tenemos. Que muchas gracias y que Dios los bendiga por esta gran bendición que nos vino a nuestros hijos y a la comunidad, a nuestro municipio de Moyogalpa. Antes tenían que pagarle una empleada para que le cuidaran a sus hijos y hoy no. De esta manera se le está dando cumplimiento a la orientación que dio el comandante presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario de equipar a cada municipio de nuestro país con nuevos y modernos CDI para el cuido de los más chiquitos de la casa. De esta manera en el departamento de Riva ya se encuentran funcionando 4 de los 10 con lo que contará este departamento. Es primera vez en Moyogalpa, no había un centro de desarrollo infantil hasta hoy, gracias a la estrategia del comandante Daniel y a la compañera Rosario. Aquí vamos a tener nosotros alrededor de 4 mujeres trabajando para cuidar a los niños y cuidar la infraestructura y que sepa el pueblo de Moyogalpa de que hay un lugar para los niños, para que las madres solteras que trabajan no dejen abandonados a sus niños en sus casas, sino que aquí hay un lugar para cuidarlos con mucha calidad, con mucho amor, con mucha fraternidad. Como dice, con mucha calidez y calidad para cuidar a los niños que es nuestro futuro. La capacidad, aquí nosotros podemos tener alrededor de entre 15 y 20 niños. Aquí hemos invertido 2.600.000. Eso va en la parte de equipamiento y obras civiles. Con cámara de Exxon Martínez en el departamento de Riva, les informó Sicto Carmona, Multinoticia.